Vamos a continuar ahora con Ramón Gingorani. Ahora hemos hablado de probabilidades y Ramón va a meter otra variable más, que son las consecuencias. Por favor, Ramón. Hola, buenas tardes. Voy a hablar de evaluación de riesgos en criterios de aceptación. Vamos a empezar con un intento de clasificar riesgos. Nos fijamos en este diagrama que nos puede ser muy útil para empezar. De todo el potencial objetivo de riesgos asociado con determinado sistema técnico, obviamente no podemos identificar aquellos que resultan objetivamente conocidos. Un ejemplo muy famoso para riesgos desconocidos hasta la fecha fueron los fenómenos aeroelásticos que causaron el colapso de este fuente famoso de Tacoma Naros en Estados Unidos. Moviendo a la esquemita, todos los riesgos objetivamente conocidos y subjetivamente identificados, pues los podemos o tener en cuenta o despreciar por el motivo que sea. Una vez tenidos en cuenta, podemos decidir si tratamos a través de medidas para reducir los riesgos a niveles aceptables o si directamente aceptarlos. Es muy importante concienciarlos que ciertos riesgos, siempre y cuando sean inferiores a un valor admisible, podemos aceptarlos o deberíamos aceptarlos. Las medidas pueden ser adecuadas o inadecuadas y su aplicación puede ser correcta o errónea. Aquí alcanzaríamos seguridad mediante el tratamiento de los riesgos, mientras todos estos factores aquí contribuyen a lo que llamamos riesgos residuales, que queremos o no tenemos que vivir con ellos. O en otras palabras, la seguridad absoluta no existe. Eso es teoría y aquí datos de la práctica. Aquí se han recopilado, no aquí, pero por Matute y Schneider, unos 800 fallos estructurales y se han analizado las causas principales de estos fallos. Tenemos aquí 37% que pueden atribuir a ignorancia, descuido y negligencia, 27% a conocimientos insuficientes, valoraciones de influencias, olvido de equipaciones, y tan solo el 6% se puede atribuir a influencias objetivamente desconocidas. Podemos concluir que en la mayoría de los casos, los riesgos objetivamente conocidos no se identifican o no se tienen en cuenta. Además, es interesante mencionar que aproximadamente el 80% se puede atribuir a errores humanos, lo cual nos indica que hay bastante margen para nuestra norma. Y eso, sobre todo, pero no únicamente en procesos transitorios. Después de esta pequeña introducción, voy a dar un breve paso al tratamiento de la seguridad de la seguridad de la seguridad industrial, podemos decir que actualmente, por definición, la correcta aprobación de las normas produce estructuras a corresponde a los objetivos. Y las normas actuales abordan la seguridad de forma implícita. Y quiere decir que la seguridad se juzga por la base de unos criterios de aceptación que, basándose en la experiencia del pasado, se continúan adecuados. Uno de los inconvenientes es que los riesgos asociados a las resoluciones técnicas no son cuantificados, de otra forma. Luego, una cosa también importante es que las normas actuales, aunque esto ha mejorado mucho, como ya ha dicho Juan Carlos, no están totalmente calibrados hoy en día. Aquí es no solo un decir, sino lo hemos demostrado en trabajos anteriores. Aquí un ejemplo, se representa el índice de fiabilidad objetivo para modos de fallos principales de un conjunto de 450 dígates de planta o no armado y progéticas peorialistas. Los modos de fallos considerados son flexión en el centro de vano y constante en el apoyo. Las secciones aquí se han mencionado de forma estricta, según la normativa actual. Y se ha determinado el nivel de fiabilidad correspondiente y representado aquí en función del coeficiente nu, que es el coeficiente entre cargas variadas y cargas totales. Y observamos una grandísima distracción. Al beta máximo aquí, corresponde a una probabilidad de fallo de aproximadamente 10 elevado a 26. Al beta mínimo, una probabilidad de fallo de 2 órdenes magnitud mayores. Y factoramos aquí otros, analizamos aquí otros tipos de elementos, como pilares, otros modos de fallo, otros materiales que hemos hecho. Entonces, esta diferencia dispara. Nosotros podemos presentar qué es realmente adquisible. Otro punto importante es que las posibles consecuencias hoy día de fallos estructurales formalmente no se tienen en cuenta. Aquí vemos tres estructuras metálicas. Una corresponde a un edificio de uso agrícola, donde apenas entran personas. Otro, a un edificio de uso residencial, donde la presencia de personas es habitual. Y uno tercero, que corresponde a un edificio de uso comercial, de una tienda de muebles de un distrito conocido, y que, como ustedes todos saben, está siempre lleno de gente. Pues, salvo excepciones, en la práctica, se emplean los mismos criterios de aceptación, a excepción de la verificación de la seguridad, independientemente del tipo de uso del servicio. Bueno, podemos concluir que las reglas normalizadas, aunque se han mejorado en nuestra situación, todavía no están basadas en el futuro de una época racional, lo cual implica la asignación no óptima de los recursos disponibles para reducirles. Algunas normas reconoce en esta problemática, por ejemplo, el código cero, recomienda en su ANFOB un índice de viabilidad objetivo en función de la categoría de consecuencia. Pero, en la actualidad, la falta de herramientas prácticas impide todavía un tratamiento completamente explícito de la seguridad, lo cual es una de las algunas importantes, sobre todo, para la evaluación de los recursos resistentes, como ya ha comentado Peter al principio, donde la inclusión de información actualizada es especialmente importante y los métodos explícitos son extremadamente aptos para ello. Pues, un enfoque alternativo al tratamiento actual de la normativa es el enfoque basado en la normativa. La idea, ciertamente, no es nueva. Ya en el código Amurabi, relatado en el sexto reinado de Babilonia, en el ministerio de la Antecristo, se decía que en caso de que un constructor construya una casa para alguien, y no la construye debidamente, de modo que colapsa y mata el propietario, entonces el constructor será castigado como una buena casa. Entonces, de hecho, es bastante prestacional, pero afortunadamente, o no, las cosas han cambiado y la puesta en práctica de un tal enfoque prestacional resulta hoy día bastante difícil. Entre otras cosas, porque todavía hay una serie de trabajos que queda por hacer previamente, tal es como el establecimiento de una base nacional para la adopción de decisiones sobre asilo de seguridad estructural y el desarrollo de herramientas prácticas que faciliten la evaluación o el montonado de estructuras basado en prestaciones. Bueno, antes de mostraros algunos de los desarrollos que hemos hecho aquí, voy a repasar brevemente el procedimiento, en qué consiste el procedimiento de la matriz de riesgo. Empezamos con la definición del término riesgo que usamos a menudo en nuestra vida diaria y se suele utilizar como sinónimo de peligro o amenaza, en lo cual, en primer lugar, necesitamos una definición en el contexto técnico. Y nosotros aquí lo tratamos como una previsión matemática de las consecuencias del evento no deseado. De modo que su expresión en su forma más simple es simplemente el producto de la probabilidad de ocurrencia del evento no deseado y sus consecuencias. Esto ya ha introducido Peter anteriormente, simplemente a modo recordatorio se distinguen dos bloques muy fundamentales en el marco global para tomar decisiones tratados en riesgos en análisis cualitativo de los riesgos seguido por análisis cuantitativo. En el primero tratamos de detectar amenazas y escenarios de riesgos. Las primeras se definen como acciones e influencias con un determinado potencial de causar un evento no deseado como un colapso o un comportamiento inaliencialista durante el periodo de la estructura y los escenarios son una combinación lógica de estas amenazas que puedan conseguir tanto en el espacio como en el tiempo y conllevan un potencial de riesgo mayor. En este contexto es importante recordar que accidentes estructurales raras veces se producen por una incidencia aislada sino normalmente por un cúmulo de diferentes circunstancias como hemos podido observar aquí una serie de trabajos que ingenieros forenses en los hechos Existen diferentes técnicas de identificación para amenazas y escenarios para las cosas como Header and Autorability Study o If Analysis y etc. Árboles lógicos también como este que sirven para detectar los mecanismos que se han identificado en este corte. Estas técnicas contribuyen a la reducción de errores humanos no las vamos a esbozar aquí están escritos en la literatura pero podemos decir que básicamente están basados en hacer y contestar las preguntas tales como qué puede ocurrir cómo, dónde y cuándo y en definitivo nos invitan a pensar una vez determinados o establecidos los escenarios de riesgo que puede pasar pues hay que llenarlos con vida hay que evaluar las cuantidades cuantitativamente determinando consecuencias y probabilidades de ocurrir las posibles consecuencias incluyen víctimas causales heridos daños ambientales daños económicos pero tanto por aspectos legales como por motivos éticos los riesgos para las personas son dominantes en la ingeniería civil y como enfoque simplificado consideramos en nuestro trabajo solamente la pérdida de vidas humanas la estimación de probabilidades para ello tenemos muchos métodos probabilistas que ya se ha extendido sobre ello Juan Carlos y no voy a maltratarlos más con esas historias simplemente recordar que se trata de determinados valores nominales no son frecuencias de fallos reales y que requieren la representación de incertidumbres a través de modelos probabilistas una vez determinado consecuencias por un lado y frecuencias de probabilidades por otro esos los podemos representar para cada uno de los escenarios detectados y ordenarlas de 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 esta forma de que no hay mayores consecuencias o menores obteniendo de esta forma un perfil que se llama perfil de riesgo para un sistema técnico como puede ser el edificio por ejemplo aquí el escenario K sería el fallo de esta viga por flexión por ejemplo la probabilidad de fallos la mostramos aquí y la consecuencia en caso de fallos eso hacemos para todos los escenarios posibles escenarios de fallos de este edificio y construimos este exactivo de riesgo su integración nos da el riesgo colectivo asociado a la estructura como suma de los riesgos asociados a todos los escenarios reales ahora viene un paso importante tenemos que comparar el riesgo con algo con un valor admisible pero la primera pregunta admisible para quien hay que recordar que diferentes partidos involucrados en la realización de un sistema técnico tales como gestores administradores beneficiarios detectores de riesgo etc pueden tener diferentes opiniones de lo que se considera admisible o no en este contexto también hay que introducir los conceptos riesgo individual y riesgo colectivo el riesgo individual definimos como una probabilidad de que una persona quiera su vida en un determinado espacio temporal por ejemplo un año debido a un determinado evento no deseado mientras que el riesgo colectivo esté relacionado con la probabilidad de n o más en un determinado espacio temporal son unos conceptos diferentes que quizás podemos entender mejor con este esquema vemos aquí dos situaciones la situación A y D caracterizadas con la fuente de riesgo que en ambos casos es la misma y los receptores de riesgo que son las personas más vías ahora es evidente que en la situación B el riesgo colectivo es mayor que en la situación A simplemente porque hay más receptores de riesgo también es evidente que el riesgo individual para esta persona y para esta es el mismo porque el riesgo es el mismo y la distancia de ella también ahora ¿qué ocurre? parece que desde el punto del riesgo colectivo puede resultar inaceptable esta situación pero esta no sin embargo esta persona puede decir con razón pero oiga yo quiero que mi vida que la seguridad no se juzga sobre la base del colectivo sino sobre la base del riesgo individual distinto a la razón de decirlo con lo cual se requieren criterios de aceptación para ambos volviendo a los colapsos estructurales el riesgo individual podemos discutir a través de este producto de la probabilidad de fallo estructural y la probabilidad condicional de fallecimiento de una persona presente en el área aceptable para el colapio y esto hay que comparar con el valor admisible para que el riesgo tampoco es evidente este valor admisible hay autores que dicen que debe ser a función del grado de voluntariedad de la actividad de riesgo que realizamos y los beneficios obtenidos a través de por ejemplo la persona ejerciendo escalada naturalmente lo hace de forma voluntaria y obtiene ciertos beneficios a través de esta actividad y por lo tanto está dispuesta a aceptar el elevado riesgo que supone ejercer esta actividad sin embargo si nos referimos aquí a la actividad de riesgo entre comillas usar un edificio vivir en un edificio es una actividad claramente involuntaria y por lo tanto el grado de aceptación al riesgo que nos caiga del techo encima es obviamente menor en comparación con actividades de riesgo varias normativas entre otras la normativa internacional ISO y también administraciones como por ejemplo en Holanda también los estados en este tema pues obtienen valores admisibles entre 10 grados menos 5 y 10 grados menos 6 por año el riesgo colectivo se suele usar sobre la base de un diagrama de tonos de la ocuencia aquí las frecuencias y aquí las consecuencias en términos de víctimas mortales ambas representadas en escalas barricas esta es la función matemática que está detrás de estas líneas estas funciones se trata de la probabilidad anual de N o más víctimas mortales inferior o igual a la probabilidad anual de N o superior una víctima mortal aquí el valor multiplicado por N elevado a menos alfa donde alfa expresa la aversión social a eventos con grandes consecuencias determina la pendiente de esto y frecuentemente se emplea un valor alfa igual a 2 bien esto es un poco lo que es el procedimiento de los riesgos y ahora os enseñaré algunos desarrollos que hemos hecho y empezaré con el enfoque que hemos hecho en general los riesgos asociados con la práctica habitual se pueden considerar aceptables en el caso de una frecuencia de ocurrencia inaceptable de accidentes estructurales por ejemplo la práctica seguramente cambiaría por lo tanto nos parece el enfoque mas lógico de fijar los riesgos aceptables en los niveles aceptados según la práctica actual que por otro lado se refleja en la normativa en el libro de esta forma los riesgos aceptables están asociados con el nivel de fiabilidad requerido físicamente por estas medidas y el nivel de fiabilidad obviamente depende del estado de incertidumbre asociado a las reglas normales cuáles son las dificultades que los modelos probabilistas esas variables que se metran las reglas no se han establecido en ningún indicio de forma explícita con lo cual el estado de incertidumbre asociado a las dichas reglas otro problema es que como hemos dicho antes las normas actuales no están totalmente cargadas con lo cual se desconoce el nivel de fiabilidad requerido y por tanto el nivel de riesgo aceptable bueno de esas dificultades hemos reducido los desarrollos requeridos necesitamos modelos de consecuencias necesitamos determinar el estado de incertidumbre asociado a las reglas de las normas unidos deducir el nivel de fiabilidad requerido implícitamente por las normas y finalmente determinar a partir de todo ello el nivel aceptable de las riesgos asociados con las necesidades vamos a ver ahora algunos resultados hemos reducido a partir de una base de datos sobre colapsos estructurales unos números de consecuencias que permiten estimar el número de víctimas mortales en función de la superficie afectada por el colapso eso se ha hecho tanto para la categoría de consecuencias de C2 de edificios de residencia de oficina como también para la categoría de consecuencias de C3 donde se pueden concentrar por el mundo estos requisitos para los módulos totalistas que se han deducido y posteriormente empleado para determinar cualidades de fallo representan una realidad física con consistentes con el código de modelo del Joint Committee of Practical Safety representan el estado de iniciatidumbre apreciado a la ley la transnorma y representan las incertidumbres en términos de unas variables variatorias aptas para aplicaciones tácticas En modo recordatorio a partir de probabilidades y consecuencias queremos determinar el perfil de riesgo para una serie de estructuras y este es el procedimiento que hemos seguido para ello En primer lugar se ha seleccionado un conjunto representativo de edificios de estructuras de edificios por ejemplo edificios con el elemento teatero se ha seleccionado 2.256 para la categoría de consecuencias CC2 y 16.80 para la categoría CC3 variando para ello los parámetros más relevantes como la distribución de edificios de los elementos constructivos cargas resistencias nominales etc. Se han dimensionado de forma estricta todos los elementos constructivos de acuerdo con un conjunto consistente de normativa después de determinada probabilidad de fallo asociado a cada escenario se ha estimado mediante los modelos de consecuencia el número de estados de víctimas para cada uno de estos escenarios y se ha integrado para cada uno de estos edificios el perfil de riesgo para cada estructura la integración conduce al riesgo colectivo y finalmente se han analizado e interpretado los resultados aquí vemos los resultados el riesgo colectivo se muestra para las personas en función de la superficie total A para todos los edificios con estructuras de acuerdo se dio de referencia entre 50 años y solo nos considera los riesgos que podemos observar bueno primero decir que cada punto aquí corresponde al riesgo colectivo de una estructura de un edificio que podemos observar que en primer lugar que el riesgo implícitamente afectado por normativa es mayor para estructuras de la categoría con secuencia CC3 en rojo que para los CC2 en azul eso parece razonable y lo que no también observamos una cierta dispersión en primer lugar por falta de criterios que existen en las ramas como hemos dicho como hemos detectado anteriormente y por último vemos un efecto de escala el riesgo aceptable no es un valor absoluto sino crece con la superficie útil de los edificios esto es lo mismo pero ahora para todos los materiales analizados hemos analizado hormigón armado estructuras de hormigón armado a cero mixtos y de madera la misma en total casi 1.5 mil estructuras para CC2 y 8.000 aproximadamente para CC3 estos resultados proporcionan la base para la dirección de criterios de aceptación hemos dicho antes que necesitamos criterios de aceptación tanto para el riesgo colectivo como para el riesgo individual como el número de personas por unidad de superficie depende del uso por eso lo recuerdo que la unidad de superficie cura los riesgos colectivos individual por lo tanto hemos normalizado estas figuras que hemos visto anteriormente con el con la superficie útil a los edificios de esta forma se elimina el efecto escala y estas figuras forman la base para los criterios de aceptación del riesgo individual también hemos normalizado los riesgos colectivos con el número de escenarios de fallos de los edificios también de esta forma hemos conseguido eliminar el efecto de escala y estas figuras formarán la base para los criterios de aceptación del riesgo colectivo primero el riesgo individual hemos realizado una pequeña evaluación estadística de los edificios explicados asumiendo que esta variable R entre A sigue una distribución log normal y basado en esta hipótesis se ha reducido el valor medio y los valores características asociados a las facturas 5 y 95 por también mencionar que estos valores corresponden a un periodo de referencia de 50 años por lo que se han tenido que convertir a un periodo de un año simplemente adaptando esta estatus el riesgo individual anual asociado con la estructura de licitación también depende y es lógico de la superficie disponible por persona hemos intentado estimar un valor medio a partir de información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y para la categoría de consecuencias CS2 hemos reducido un valor de 30 aproximadamente 30 metros cuadrados por hora para CS3 no teníamos datos pero nos parecía razonable adoptar un valor de un orden de magnífico con esto sustituyendo estos valores aquí podemos determinar el riesgo individual y aquí tenemos los resultados al valor característico superior le corresponde un riesgo individual de aproximadamente 10 elevado a menos 5 tanto para TG2 como para TG2 y al modo medio un valor de un riesgo individual de aproximadamente un orden de magnífico por hora recordar que de acuerdo con las hipótesis adoptadas en el estudio el valor característico superior es aceptable y por lo tanto sugerimos como adoptar como riesgo individual advencible un valor correspondiente a 10 elevado a menos 5 que coincide con varias recomendaciones en diferentes características antinomáticas aún así para aplicaciones prácticas es deseable deducir un valor para la probabilidad de fallo advencible que depende como hemos dicho antes de la probabilidad condicional de que una persona quiera su vida dado el fallo estructural esta probabilidad valores para esta probabilidad hemos asumido adoptados hemos adoptado de la literatura nuestros valores y con esto hemos conseguido deducir unos inesistibilidades para la categoría de consecuencias de 3.6 y para la categoría de consecuencias de 3.4 recordando que esos valores se refieren al periodo de un año y finalmente el riesgo colectivo hemos deducido unos criterios de aceptación en términos de diagrama frecuencia con frecuencia consistentes con el número esperado de víctimas EDN asociado con el sistema y el periodo de referencia considerado y por lo tanto con el riesgo colectivo asociado a un determinado edificio pero por su relevancia práctica aquí me voy a referir únicamente a criterios de aceptación que hemos deducido a nivel de elementos asociados con el fallo de un elemento estructural y para cuyo caso hemos asumido que el número esperado de víctimas es equivalente al riesgo normalizado con el número de escenarios de fallos en cada edificio ¿no? aquí conseguimos normalizar el riesgo de víctimas otra vez hemos hecho una evaluación estadística en este caso en el caso de la variable R entre el riesgo normalizado con los números de escenarios de riesgo hemos convertido los valores al periodo de referencia de un año como antes y adoptando el valor frecuentemente usado de alfa igual a 2 podemos deducir la frecuencia lo que se produzca un muerto en caso de colapso de estructura con lo cual ya de jamás queda completamente difícil aquí vemos el resultado en rojo los resultados correspondientes a 73 y en azul las correspondientes a 72 en las unidades continuas indican los resultados basados en el 95% en factil y en los valores discontinuos correspondientes exponen al valor medio otra vez para aplicaciones prácticas podemos deducir una probabilidad de fallo admisible en esta ocasión consistente con el riesgo con el fin y esta depende ahora de las probabilidades condicionales de que se produzca producen n o más víctimas dado el fallo admisible por ausencia de datos hemos tenido que adoptar una hipótesis y hemos asumido que esta probabilidad condicional sea igual a la probabilidad de que se utiliza exactamente uno un muerto y esos valores son los adoptados que hemos visto antes bueno ya hemos casi llegado al final se obtiene de esta forma la probabilidad de fallo admisible se convierte a un índice de fiabilidad y se representa ahora en función de la superficie afectada por el colapio a través de los modelos de consecuencia que establecen una relación directa al número de medicina y este es el resultado aquí las líneas horizontales representan el índice de fiabilidad objetivo basado en el riesgo individual y las líneas recientes el índice de fiabilidad objetivo basado en el riesgo colectivo y ambas líneas se interceptan en un momento dado hemos comparado finalmente estos resultados con índices de fiabilidad objetivos según un aeropódigo que se espera el aeropódigo que he comentado anteriormente estas son las líneas horizontales y para cc2 y para cc3 y observamos que para superficie este colapso relativamente pequeño estamos muy por debajo es decir el aeropódigo es mucho más exigente bueno es la llegada al final unas observaciones finales podemos reducir los métodos implícitos pueden contribuir a la reducción de errores humanos a través de una manera cualitativa y sistematizada del riesgo y contribuir de esta forma a la reducción de riesgos individuales y hemos visto la reducción de los criterios de aceptación que pueden proporcionar una base racional para la adopción de decisiones en relación con la fiabilidad de los recursos en general y el existente del factor de riesgo estos criterios pueden emplearse en el marco de un análisis explícito de riesgo o servir como base para la calibración de modelos para el método de la profesión de espacio y eso es todo muchas gracias muchas gracias Ramón no sé si hay preguntas a esta presentación muy viva con tantos muertos eso significa no has dicho nada había ahí unas líneas en estas representaciones de beta en función de la superficie de colapso unas continuas y otras discontinuas entiendo que las continuas se refieren al riesgo superior al valor característico entre comillas del riesgo superior y las discontinuas a los valores medios significa eso que para estructuras nuevas tendríamos que apuntar a las líneas discontinuas y para las estructuras existentes podríamos admitir índices de fiabilidad más pequeños podría ser un enfoque lo que dices pero también como he dicho de acuerdo con las hipótesis que hemos adoptado en el estudio el valor característico superior es aceptable y por lo tanto pues podríamos basarnos directamente en este valor que es el criterio más exigente pero aún así sería una posibilidad yo lo digo también refiriéndome a lo que había dicho Juan Carlos antes que en una estructura nueva cuesta relativamente poco poner un poco más un hierro más y subir el índice de fiabilidad mientras que en estructuras existentes es muy caro si resulta que tienes que intervenir no sé si tú quieres decir algo sí oye lo que te gusta es que realmente me lo decía para que se pueda tener ese grado de libertad fascinable para estudiar yo lo que me he dado cuenta las calibraciones he participado he participado en dos que las se realizan las fichas la elección de valores característicos apropiados lo cual puede suceder la mayoría de las veces en resistencias y en acciones por la parte baja en un caso y por la parte alta en otro hacen que estas variables reaccionen dejándose en la fiabilidad y en la fiabilidad relativamente poco en análisis de sensibilidad en que les varías los parámetros de dispersión por ejemplo he hecho una observación de que la variabilidad de los parámetros de dispersión del hormigón que normalmente estaban a 45% como un valor de referencia entre el 10 y el 6 o el 25 y hacía variar poco el índice de fiabilidad esto era debido a que la decisión correcta de un valor característico en la cola baja que es el 25 y neutralizaba en un efecto disculpadme los que me estáis oyendo y escuchando yendo los mares pero no estoy versado en estas cosas a lo mejor temas de probabilidad sí pero en las cosas del comer como decimos nosotros menos y en cambio variables que aparentemente no tenían mucha importancia como por ejemplo puede ser la incertidumbre de los modelos a priori eso me calcula pero estoy diciendo una cosa en que como veréis en las fichas se les asigna valores característicos unidad para que no intervengan en los cálculos esa selección hace que luego sean variables dominantes en análisis de sensibilidad donde menos lo esperas esta es una no tiene nada que ver con el altavoz bueno vale por tanto estas cuestiones del análisis de sensibilidad de la fiabilidad y de las relaciones con las consecuencias en mi opinión tiene que tener uno un conocimiento previo de estas cuestiones y un grado de decisión en relación con los niveles de fiabilidad a tope que marcan los códigos para esas clases de consecuencias que hablaba Ramón digamos que admitan una flexibilidad en su decisión yo apoyo lo que dices tú y en la evaluación de estructuras existentes evidentemente el criterio técnico que puedan tener los especialistas me parece muy razonable a la hora de fijar junto a esas orientaciones iniciales que dan esos códigos y a esos estudios que han hecho los valores pues a partir de una clase de consecuencias un nivel objetivo de fiabilidad razonado y que no tenga por qué ajustarse necesariamente a esas medias esos datos de valores característicos me parecían interesantes y la reflexión que tú has hecho también Realmente no es solamente mi reflexión es efectivamente una tendencia si miramos en los países de nuestro entorno donde ya existen normas sobre evaluación como Holanda Suiza se admiten efectivamente riesgos mayores para estructuras existentes lo que no sabemos cuál sería la reacción aquí en la comunidad de los ingenieros y arquitectos si proponemos algo similar aquí que lo hemos intentado No sé si alguien quiere opinar al respecto Una cosa más Se ha visto en una tabla que yo he visto que en relación con el periodo con el índice de fiabilidad a un año para uno de 53,8 pues empezabas con 3,8 para un año tienes una zona en que subes bastante y luego otra zona en que prácticamente es horizontal En revaluación de estructuras estás definiendo periodos más bajos residuales posiblemente puedas utilizar esta herramienta al definir un periodo residual más bajo para que se note el descenso en el índice de fiabilidad porque estás en esa parte de la curva que yo no he dibujado para que puedas tomar decisiones un poquito más arriesgadas en relación con ese tema sería otra variable que apoyaría un poco lo que tú has dicho ya sé que tendrás argumentos porque me ibas a rebatir aprovecha la ocasión y hazlo inmediatamente lo que ha presentado Ramón realmente solamente tiene en cuenta la seguridad de las personas pero también hay que tener en cuenta un criterio económico que hay que superponer entonces en un momento dado sobre todo cuando estamos hablando de periodos un poco más largos que un año la economía empieza a dominar por lo que hemos visto pero nos hemos centrado de momento en la parte en la parte de la seguridad de las personas pues si no hay más preguntas vamos a tomar café y volvemos dentro de media hora a las 6 menos 4 me parece y volvemos y volvemos